A principios del siglo pasado, la fiebre del oro atrajo un sinfín de extranjeros al norte de nuestro país. Poblados que tomaron mucho auge hasta que desgraciadamente el oro se agotó. Hoy estos lugares se han convertido en pueblos fantasmas llenos de impactantes historias fantasmales. Este desolado sitio es la localidad del Triunfo y está ubicada a 45 kilómetros de La Paz, en Baja California Sur. Su población actual apenas llega a los 300 habitantes, pero en la antigüedad el Triunfo fue un poblado de suma importancia para la región, pues aquí se explotaban grandes vetas de minerales como oro y plata que eran destinadas a toda la República Mexicana. Para 1878, de ser una ranchería, se convirtió en un pueblo que atrajo a mineros, técnicos y comerciantes de México y todo el mundo, a tal grado que tuvo hasta 4.000 habitantes. Nos encontramos en el municipio del Triunfo, esto en Baja California Sur. Aquí es donde inicia nuestra investigación de esta noche. En este momento nos vamos a adentrar en esta maleza, porque detrás de todo esto se encuentran unos cementerios. Un cementerio chino, un inglés y un mexicano, donde aseguran que ocurren extrañas manifestaciones. Situación que nos mantuvo con los nervios de punta en todo momento, pues como factor agregado de este escalofriante cementerio, teníamos que mantenernos alerta no solo por las apariciones fantasmales que dicen son frecuentes en este lugar, pues cada paso que dábamos se convertía en un riesgo que podría afectar gravemente al equipo de investigación extranormal. Está debajo del tronco, ten cuidado. Ahí está. Cuidado, cuidado, cuidado. Así como eso, debe haber muchos aquí, entonces hay que ser muy cuidadosos. Ten cuidado, ten cuidado. ¡Uy, hijo! ¡Uy, hijo! ¡Uy, hijo! ¡Uy, hijo! ¡Una vez así tremendo entre la ropa! ¡Uy, nada más! ¡Una vez! ¡Una vez le caen! ¡Tremendo, eh! ¡Me dicen que son de los pequeños! ¡Ya lo agarró, no te no sé! La investigación continuó aquella madrugada en el inmenso cementerio del Triunfo en Baja California Sur. Era impresionante recorrer este camposanto en ruinas y darnos cuenta de que la mayoría de las tumbas que ahí se encontraban ya no eran visitadas por los familiares. Solo estaban en medio de la nada esperando que el tiempo acabara con ellas o que alguien llegara para destruirlas. Esta es una de las tumbas que tenemos en el cementerio chino. Observen que está construida de una manera muy particular. No es como las que comúnmente vemos. Además, nos comentan que es aproximadamente de hace un siglo. El tiempo ya ha pasado por ella y está totalmente destruida. Quizá debajo se encuentre algún cuerpo, pero quiero que vean cómo está construida. Es una forma muy particular. Esto no lo vemos en alguno de los cementerios a los que estamos acostumbrados. A ver, nos comentan que algunas de estas tumbas ya han sido saqueadas porque en la antigüedad se acostumbraba a enterrar a las personas con sus pertenencias. Muchas de ellas eran de gran valor, como oro, plata y algunas otras cosas que podían ser de utilidad en nuestros días. Teníamos una sensación parecida a la angustia que se tiene al perderse en un lugar desconocido, donde si algo llegara a ocurrir, quizá nadie se daría cuenta. Mientras realizábamos esta investigación, pasaban muchas cosas por nuestras mentes. Pero quizá el instinto de supervivencia abrió aún más nuestros sentidos para mantenernos siempre al pendiente de lo que ocurría a nuestro alrededor. Y es quizá por este motivo por el que de pronto podíamos escuchar más allá de lo normal. ¿Se oyen? Sí. ¿Se oyen? Sí. ¿Se oyen? Escuchamos un ruido que proviene de aquel lado. ¿Qué podría ser? Mira, he podido observar varias personas caminando a lo largo del panteón. Están muy molestos porque sus tumbas han sido saqueadas. Y con este saqueo les quitaron sus pertenencias. Por lo tanto, están muy molestos. Además, son personas que están olvidadas. La gente de aquí se fue y no hay quien los visite, quien ore por ellos. Entonces, es una parte de tristeza y de molestia por haber saqueado sus tumbas y por haber dejado sus restos en donde cayeron. Todo por llevarse su dinero y sus pertenencias. Para ellos, todo el que entra en el panteón son saqueadores. Entonces, están molestos por estar perturbándose. Ahí se oyó algo, se oyó algo, se oyó algo. Están molestos por estar perturbándose. Ahí se oyó algo, se oyó algo, se oyó algo. ¿Está escuchando? Vamos a ver, vamos a ver. Se oye de este lado, se oye de este lado. No hay absolutamente nadie alrededor. A muchos kilómetros de este sitio no hay nadie. Entre las penumbras de aquella madrugada, siguió nuestro recorrido por el cementerio del pueblo fantasma El Triunfo en Baja California Sur. Nuestros guías aseguraron que nadie se atreve a acercarse al cementerio, y menos por la noche. Mientras ellos mismos nos explicaban sobre el pasado de esta población, ocurrió algo que nos dejó completamente helados. Pues todos escuchamos al unísono un desgarrador grito. ¿Oyen? Lo se oyó como un grito primero, ¿no? Y luego perros. Se oyó un... A ver, vamos a ver. Como un grito que se ve por ahí. ¿Hay gente cerca a este lugar? Pues cerquita aquí mismo. De este lado. Don Enrique, ¿hay gente muy cerca de aquí? No, no hay gente muy cerca aquí. Aquí hay otra. Este es otro. ¿Oyen? Lo se oyó como un grito primero, ¿no? Y luego perros. A unos metros del cementerio en donde enterraban a las personas de nacionalidad china, se encuentra otro camposanto. La diferencia es que en este último eran enterradas las personas de nacionalidad mexicana. En este sitio, la psíquica Luisa Cárdenas logró percibir la presencia de una mujer que la condujo hasta su tumba. Nos encontramos en una zona más contemporánea. Este es el área del cementerio mexicano. Luisa, ¿ha sentido la presencia aquí de algo? Sí, mira Beto, me ha estado hablando una señora que me invita a que la sigamos. Nos quiere mostrar algo. Ella va caminando sobre este pasillo a pocos metros adelante de nosotros. ¿La puedes ver? Sí, es una mujer de cabello largo, un poco ondulado. Se ve que tenía ahí un camisón. Ya antiguo, no se ve de esta época. No, de te guía, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué te dice? ¿Quiere que veamos esta tumba? ¿Será ella? Dice Claudia. Claudia. Claudia B. Viuda de Moreno. Viuda de Moreno.